Una persona fue víctima de la delincuencia en la colonia Solidaridad Nacional, al norte de la ciudad de Puebla. Su camioneta y única herramienta de trabajo fue robada al exterior de la vivienda que habita. El sujeto se acercó a la unidad y como si fuera de él, abrió la puerta y se la llevó. Los hechos que quedaron grabados en cámaras de vigilancia ocurrieron a primeras horas del día, hace dos meses y medio. Yo trabajaba ahí en la central de Bastos, entraba a las cinco y media de la mañana. Todos me dicen que gracias a Dios estoy vivo, porque ellos no vienen nomás porque sí, vienen armados. Y de hecho yo salí ahí a la esquina donde yo lo esperé ahorita y la vi que se fueron a la fuga. Ahorró por 15 años para comprar su vehículo y en cuestión de segundos perdió su patrimonio. Ahora solo busca recuperar lo que por tanto tiempo le costó, ya que la unidad era su única fuente de ingresos. Además teme por su integridad, ya que sus documentos personales iban dentro. Soy diabético y pues la verdad no tengo trabajo. Y yo trabajaba ahí en la central de Bastos, de tanto mucho esfuerzo. Soy diablero ahí en la central de Bastos y ahorita pues como me cayó esta enfermedad, pues ya no tengo la misma fuerza. Y tantos de mis ahorros compré mi camioneta. Y la verdad pues ahorita ya no tengo con qué moverme. Me quedé en ceros y no tengo, pues ya no, ya no tengo herramientas para trabajar. De inmediato levantó la denuncia por robo de vehículo, pero entre más pasa el tiempo teme no volver a ver su camioneta. Asimismo señaló que vecinos de la zona le indicaron que el robo a unidades vehiculares es frecuente. Ya está denunciada mi camioneta, ya está reportada de robo, pero desde que fui a las delegaciones a dejar papeles, ahorita no tengo respuesta de nada, no me dicen nada. Con los amigos más bien, que conozcan mi camioneta, si algún o algún amigo, pues que lo hagan por hoy, por mí, mañana por ellos y que me echen la mano y decirles igual a las autoridades que, pues por favor, es lo único que tengo, pues fue mi brazo derecho, van a decir, mi herramienta para trabajar. Por lo cual en caso de contar con información que pueda ayudar a su localización, comuníquese a los teléfonos 22-22-11-7800 o al 22-22-11-7900 directamente con la Fiscalía de Puebla para que así esta persona pueda volver a trabajar. Con imágenes de Roberto Reyes, Sara y Mancilla. Notí 13.